¿Qué es el señor Alcalde de Maicao? Para lo que ha denominado una situación especial que se presenta debido al fenómeno migratorio, debido al problema de contrabando, debido a los casos de homicidios que se han registrado en lo corrido de este año y hay varios elementos de ese plan especial que propone el alcalde que ya podemos anunciar que van a tener una respuesta afirmativa por parte del sector defensa. ¿Qué es el señor Alcalde de Maicao? ¿Qué es el señor Alcalde de Maicao? Invitar a la comunidad a que confíe en las instituciones, a que se acerque a las autoridades. ¿Qué es el señor Alcalde de Maicao? Nos han presentado, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos ser tolerantes con la ilegalidad. Contrabando, narcotráfico o cualquier actividad delincuencial o ilegal tiene que ser contrarrestada entre todos, tiene que ser denunciada y ahí necesitamos un esfuerzo del Estado en su conjunto y el Estado somos todos para poder tener mejores resultados en materia de seguridad. El señor Alcalde de Maicao